20 preguntas con el senador Gabriel García, Grupo Parlamentario de Morena. Descríbete en tres palabras. Gratitud, honradez, compartido. ¿A qué se refiere tu hashtag, Regresar a la Esencia? Regresar a la Esencia significa mirar de frente a la gente, a las personas, entender sus problemas y sus necesidades para que tú encuentres soluciones. La esencia de los problemas también es la esencia para las soluciones. Fuiste candidato para ser presidente del Senado. ¿Por qué ya no se logró? Porque se hizo un ejercicio democrático y una mayoría de senadores decidieron que fuera nuestro compañero Alejandro Armenta. Eso yo lo respeto y así es la democracia. Pregunta obligada si eres de Iztapalapa. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Ángeles Azules? El listón de tu pelo. ¿Cómo es el día a día de un senador? Todos los días tienes que estar al pendiente del acontecer nacional. Todos los días tienes que prepararte para ver qué es lo que vas a decir, a entender, a exponer en la máxima tribuna, en el Senado de la República. Cuéntanos qué es el Plan Nacional de Seguridad y cuál fue tu aportación. El Plan Nacional de Seguridad fue pensado por el hoy presidente de México. Y se trataba, se trata, de establecer 266 regiones con la Guardia Nacional, establecida en lo largo y ancho de nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados. En todos estos lugares se va a tener personal profesional que proviene con la formación del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Armadas. Ese plan me tocó desarrollar su regionalización inicial cuando fui colaborador del presidente como coordinador de los programas de bienestar. Hoy es una realidad. Tenemos una Guardia Nacional y pues ese es un primer paso para restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad. Pero lo más importante es que la paz y la tranquilidad es fruto de la justicia, del desarrollo de los programas de bienestar, que también es una contribución que yo puedo decir, pude hacer, porque fui el coordinador de todos los programas de bienestar los primeros tres años del gobierno del hoy presidente de México. ¿Nos podrías decir qué es Honestidad Valiente? Honestidad Valiente es una frase que utilizó el hoy presidente de México desde el año 2000, cuando era candidato a jefe de gobierno. Esa frase significa anteponer la honestidad y se necesita mucha valentía para sostenerte en tus principios, para caminar el camino correcto, para actuar con honradez, con humildad en el servicio. Eso significa Honestidad Valiente. ¿Existió alguna oportunidad que dejaste pasar y hoy te arrepientes? Sí, durante muchos años he tenido la oportunidad de hacer deporte. Apenas lo estoy haciendo. Hay que vivir cada momento, tomar la decisión, estar en forma, por la salud y por los que te rodean también. ¿Cuál es la batalla de las marchas? La batalla de las marchas es un video que hizo un amigo mío de Michoacán, en donde explica lo que significa una polarización. Son dos grandes proyectos nacionales en donde se agrupan, por un lado, todos los políticos y políticas tradicionales del viejo régimen y, por el otro lado, el proyecto transformador. ¿Qué pasa? Que esta batalla de las marchas son dos puntos de vista que siempre, ante todo, hay que respetar, pero ahí está la diferencia. 60 mil más menos personas reunidas con estos conservadores y el día de ayer, exactamente, antier, 1.2 millones de mexicanos salieron a expresarse. Sí, hay dos proyectos, pero un proyecto tiene un respaldo mayoritario del pueblo de México y respalda al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Debimos hacer una purificación de ceremonia náhuatl. ¿Para qué fue? Una ceremonia náhuatl que se llevó a cabo aquí en el Senado es una danza y nos compartieron lo que se conoce como el fuego nuevo, el fuego sagrado. Es un símbolo de nuestra cosmogonía azteca, náhuatl, que significa renovación. Se hace cada 52 años en nuestro mundo prehispánico, significa renovación y unidad. Ese es el significado real de esa ceremonia que se llevó a cabo aquí en el Senado de la República. Sabemos que la maestra Efigenia Martínez te inspiró a ser economista. La maestra Efigenia Martínez es una de las primeras economistas en la historia de nuestro país, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, en donde yo también pude estudiar, y fundadora del Frente Democrático Nacional, que dio origen al Movimiento Democrático, que hasta hoy es la Cuarta Transformación. Ella fue su colaborador hace muchos años y me fascinó la manera en la que concebía un país más justo e igualitario a través del estudio de la ciencia económica. Esa inspiración tuve, por eso soy economista de la UNAM, y pues la maestra Efigenia Martínez Hernández, que hoy también es senadora, es una inspiración, es una mujer que ha contribuido a la causa democrática y de justicia que hoy enarbola la Cuarta Transformación. Si escribieras un libro, ¿de qué trataría? Yo escribiría un libro exactamente de lo que se acaba de definir, de una nueva forma de pensamiento, cómo debemos entender la política y los asuntos públicos. Y hace un par de días el presidente acaba de darle una extraordinaria definición, muy a la mexicana, el humanismo mexicano. Sobre eso, no diría, escribiría. Voy a escribir sobre ese legado de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es el reto más grande que la vida te ha puesto? El reto más grande en términos profesionales fue sostenerme durante 25 años colaborando con el hoy presidente de México. Fue un reto grande porque se tenía concebido un proyecto de nación, pero hubo que trabajar durante todo ese tiempo, con muchas vicisitudes, con mucho esfuerzo, con mucha convicción, con mucha esperanza para que se lograra la presidencia de México. Y ahí tuve, en el 2018, la responsabilidad de ser secretario de organización y preparar a medio millón de personas para que defendieran el voto en las casillas y alrededor de 10 millones de personas que tuvimos que mirar de frente todos los días durante mucho tiempo para que se convencieran y salieran a votar. Por eso es que tuvimos 30 millones de personas que respaldaron al licenciado López Obrador y por eso hoy es presidente de México. ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo justo fue en el Senado de la República con un senador michoacano, el senador Roberto Robles Garnica. Yo era asistente porque él era muy amigo de mi tío Octavio García Rocha, que es mi mentor, y me dieron un trabajo que consistía en estar al pendiente de todos los mandados, de las comunicaciones, pero ahí pude relacionarme con el mundo público, con el mundo de la política, con mujeres y hombres de principios del Frente Democrático Nacional. Dinos tu plan perfecto para pasarla en familia. El plan perfecto para pasarla en familia lo he logrado pocas veces, pero es en realidad dejar el trabajo, establecer una prioridad en tu vida, dejar el trabajo en el trabajo y estar con tu familia tranquilo, en paz, en cualquier lugar, pero concentrado en lo importante que es tu familia, tus hijos, tu esposa. ¿Qué cambiarías de ti? Yo cambiaría de mí mi carácter. A veces no asimilamos que los problemas, las circunstancias adversas, en realidad derivan en sabiduría con nuevos propósitos y te enojas. No hay que enojarse, no hay que deprimirse, hay que entender el propósito y el buen mensaje de sabiduría que te dan los problemas en la vida. Cambiaría de mí el no reflexionar en algunos momentos cuando puedes estar molesto o enojado. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Sí, me arrepiento de no dedicarle suficiente tiempo a tu familia y a tus hijos, de separar tu trabajo, tu profesión, porque la mayor parte del tiempo, si se lo dedicas a tu familia, vas a poderle dedicar también trabajo para el bien del prójimo, para el bien de los demás. Mejoraría la prioridad del tiempo con el que me he desarrollado. ¿Cuál es el mayor logro personal que te llena de orgullo? El mayor logro personal fue ser el responsable de implementar todos los programas de bienestar en el país. Cuando fui parte del gabinete del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el día de antier se informó que el 80% de las familias en el país reciben una partecita del presupuesto público. Yo tuve ese honor de poder implementar las pensiones del bienestar para adultos mayores, las becas para los jóvenes, los créditos a la palabra. 25 millones de familias recibieron bienestar. Y ese fue el principal logro, ser un instrumento más para el desarrollo de ese plan nacional de desarrollo que tanto pensamos durante tanto tiempo y tanto tiempo soñamos, que hoy ya es una realidad. ¿Tacos al pastor o de suadero? Muy difícil la pregunta, pero honestamente es el suadero. Si no hueles a suadero, no eres chilango. ¿Por qué es importante seguir las redes sociales del Canal del Congreso? Sigan todas las redes sociales del Canal del Congreso porque hay mucho esfuerzo, muchas ideas que transmitir, mucho que aprender, mucho que criticar, mucho que evaluar. Las mentes críticas son mejores si están bien informadas, y el Canal del Congreso hace un gran papel al respecto. Muchas gracias. Adiós. Mucho gusto. Que viva la Cuarta Transformación.